El hallazgo se produjo en el sector conocido como Vereda Paramillo, jurisdicción del municipio de Ábrego, hasta donde llegaron tropas del Batallón de Infantería Nº 15 General Francisco de Paula Santander y la policía, quienes dejaron al descubierto el lugar que era empleado por el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, del ELN, para acciones de narcotráfico. Junto al clorhidrato de cocaína, que se encontraba listo para ser transportado y comercializado, fueron hallados insumos y elementos para el procesamiento de sustancias alucinógenas, En el presente año, 9.430 kilogramos de clorhidrato de cocaína han sido incautados en jurisdicción de la 30ª Brigada, golpeando las finanzas del GAO e ELN, que dejan de recibir dineros provenientes de la venta de clorhidrato de cocaína.